Buenos Días 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 T integrate revitalizar nuestra piel. Y el peeling orgánico es uno de los grandes ayudadores para regular el pH de la piel y revitalizarla. Ahora, en este caso, digamos, suponiendo que el ganador o la persona que se quiera ir a hacer este tipo de, digamos, tratamiento, si es mujer, ¿cómo debe de ir? No llevar, digamos, maquillaje, que es algo muy importante, las mujeres que se maquillan. O sea, ¿con qué no deben de llegar la persona que se va a hacer este tipo de procedimiento? No deben llegar con nada. Solo con la ropa. Solo con la ropa, ¿verdad? Ah, bueno. Solo con la ropa. Lo ideal sería solamente su protector solar, más nada, sin maquillaje, porque es más fácil para nosotros hacer el peeling orgánico, hacer el procedimiento completo, que alguien que lleve, pues, maquillaje, porque queramos o no queramos, hay partículas del maquillaje que quedan bien impregnadas a veces. No sé si les ha pasado que nosotros nos desmaquillamos y de repente nos levantamos al día siguiente y nos seguimos viendo el rabito, tal vez la sombra, y ya nos desmaquillamos. Entonces, lo ideal es ir sin maquillaje, hacérselo de mañana, para que también su piel se revitalizca desde muy temprano. Y esos son los únicos requisitos que hay para que se pueda hacer este peeling orgánico. Ahora, en este caso, digamos, la persona, por ejemplo, que se va a revitalizar, pues, en este caso, digamos, una vez ya realizado este procedimiento, en la mañana, ¿hay otros procesos que deben de tomar en cuenta ya realizándoselo? ¿Qué cuidos se deben de anexar a esto? Claro que sí. La verdad, solamente no maquillarse durante 24 horas, muy importante, porque acabamos de limpiar, oxigenar el rostro. Entonces, la verdad es que yo pido, casi de rodilla a mis pacientes, que cuando se van a hacer un peeling orgánico o una limpieza facial, no se maquillen ahí nomás, sino que esperen que su rostro se oxigene, se oxigene un poquito. Entonces, por lo menos unas 24 horas y también su protector solar. Más nada. Queremos decirte que ya tenemos la ganadora del certificado de peeling orgánico. Estamos hablando de María Verónica Torres Romero. Ella es de Bataola Sur, pues, ella es la que se ha llevado este certificado. Ya usted está escuchando, sabe cómo llegar ese día, pero tiene que venir aquí a las instalaciones primeramente de Canal 12 a recibir, pues, su certificado para también ponerse de acuerdo con ella, que es la que va a realizar este procedimiento. Y, pues, ya usted sabe cómo va a llegar sin maquillaje, sobre todo. Así es. Ahora, en este caso, por ejemplo, la persona que se hace el procedimiento, ya hablábamos de la mujer que, pues, se maquilla y todo esto. Pero en el caso de la persona que trabaja bajo sol y quiere hacerse este procedimiento, digamos, ¿ese día no puede trabajar después de hacer el procedimiento? Bueno, claro que sí puede trabajar, pero con mucha precaución, con gorras o sombrero, mucho protector solar y estárselo aplicando cada tres horas, porque la piel queda un poquito sensible, queda un poquito roja, pero sí puede seguir trabajando o hacérselo en un horario donde el sol ya no esté tan fuerte. Se lo puede hacer en las tardes. Este tipo de personas, pues, tenemos que buscar, ¿verdad?, la manera y las estrategias. Entonces, puede hacer solo en la tarde o inclusive en la noche. Si nada más nos tendríamos que poner de acuerdo para ver si usted no puede llegar en horario laboral de 8 a 5 y media, usted me dice, doctora, no puedo, yo trabajo todo el día. Entonces, yo puedo hacer un espacio desde las 5 y media, las 6 y media o 7 para que usted llegue. Ahora, ¿acá cuánto es importante hacerse estos procedimientos? Una vez al mes. Una vez al mes es súper importante. Son 12 limpiezas al año que una persona se debe de hacer. No todos lo cumplimos. La verdad es que a veces no nos hemos hecho nunca una limpieza facial, pero tenemos que cuidar nuestro rostro porque es nuestra carta de presentación. Es lo que nosotros le enseñamos al mundo, nuestro rostro. Entonces, para mí, la recomendación de toda la vida ha sido cuidemos nuestro rostro, cuidemos nuestra piel, cuidémonos de las impurezas y de enfermedades futuras. Porque cuando no cuidamos el rostro, como prevención también pueden haber enfermedades como, por ejemplo, el acné, la rosácea, el melasma, que son manchas solares. Entonces, cuidemos nuestra carta de presentación. ¿Dónde te pueden localizar? Bueno, me pueden localizar al número 5812-5002. Igual me pueden escribir al WhatsApp. Yo con gusto les estaré atendiendo. Estamos ubicados en Colonia Máximo Jerez, de Llantaza, dos cuadras y media, arriba, casa C211. Bueno, muchísimas gracias por este importante tema. Nosotras sí nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Gracias. Gracias.